Hoy hablamos con los finalistas de Lambar Z 2019. Hola, buenas, somos Rosín de Palo. Hola, ¿qué tal? Somos las Ams. Hola, somos Casi Reptil. ¿Cuál es el grupo que más os ha influenciado? Bad, Bad, Not Good. Royal Blood, por ejemplo. Sí, Maluma. Austria, Air, Magne Marco. Rufusky, Half-Life. ¿En qué festival os gustaría veros en 5 años como cabeza de cartel? En el BBK mismo. En el Sona. Yo voy a decir algo casi imposible. Yo diría BBK Live. ¿Quién es vuestro crush musical? Magne Marco. Cecilio G. Chris Corney. Y ahora os vamos a hacer unas preguntas para que vuestros fans os conozcan un poco mejor. Aparte de la música, ¿qué otra pasión tenéis? La bicicleta. El surf. Yo creo que somos bastante artísticos. Nos gusta mucho el arte, el mútuo en sí, el diseño, el arte. ¿Quién es el más impuntual del grupo? Javi. Javi al batería, siempre. Eso está claro, eso es fácil. A medias, ¿no? Sí, nos vamos turnando. ¿Un, dos, tres? Yo le he traído. ¿Quién es el más responsable en la hora de ensayar? ¿Un, dos, tres? Jesús. Mario. El bajista. Alburgo. Sí. ¿Qué puesto creéis que vais a quedar en la final? Hombre, ojalá primeros, pero... Cuartos. Primeros. Bueno, esto... Primera posición, no es lo que creo, lo que quiero. Claro. ¿Cómo os definiríais como grupo en una sola palabra? Súper califramilíficos y dalioso. Efectivamente, ruido fuerte. Bueno, ruido. Ruido fuerte, elige. Ruido. Amistad. Os esperamos a todos el día 28 de junio, en el Parque Tío Jorge, en la final de la Ambar Z. Esperamos que vengáis, que va a ser la hostia. O sea, pongamos tres grupazos que vamos, vais a flipar. Y si no podéis venir, pues ya lo veréis... ¿Dónde? En Zaragoza Cultura. En directo.